Soy Gonzalo Varas, vicepresidente segundo de la Asociación del Corzo Español, ingeniero de montes y un apasionado del corzo. Aquí tenemos los tres tipos de mantos que podemos encontrar en los corzos. En el medio tenemos el manto normal y luego hay el corzo albino, que en este caso es el corzo blanco y el corzo melánico. Al final son alteraciones genéticas que se producen en el manto de los corzos. Como curiosidad, aquí en España hay una pequeña población de corzos que se dan con melanismo. Se han localizado muy en la zona de la Peña de Francia, al norte de Extremadura. Se cree que el origen probablemente sea de una importación que se trajo para una reintroducción de corzos de Alemania, que hay una zona que tiene bastantes poblaciones con corzos melánicos. Aquí tenemos el caso de dos casos curiosos de hembras de corzo. En uno de ellos se ve perfectamente que lo que tienen son cuernos, porque normalmente se suele dar en alteraciones con hembras muy viejas, alteraciones hormonales. Esas alteraciones les inducen a la formación de cuernos. Y hablamos de cuernos porque realmente no desmogan, es decir, que el proceso es un proceso de formación continua del cuerno durante todo el año. En mi experiencia particular yo he visto que se produce mayor crecimiento en la época de celo, que es cuando se producen las alteraciones hormonales. En el caso de esa corza, que además tiene la cuerna limpia, habría que ver si realmente es un caso de una hembra o puede ser un caso de hermafroditismo, donde tenga los órganos genitales masculinos deformados o internos. Quizá habría que hacer un análisis genético para determinar realmente si es una hembra o si es un hermafrodita donde únicamente se le ven los órganos genitales femeninos. Pues aquí tenemos una hembra con manto de invierno. Se ve perfectamente que los tonos son mucho más grisáceos. Es un pelo mucho más fuerte para resistir el invierno aquí en la península ibérica. Por dentro es mucho más tupido y sobre todo destaca el color, el color totalmente gris. Además en esta época se les aprecia mucho mejor el escudo anal y el pincel vulvar. Es un signo muy evidente, sobre todo para diferenciar en la época invernal, donde los machos ya no tienen cuerna. Se ve perfectamente la diferencia entre un macho y una hembra, principalmente por el pincel vulvar de la hembra, que en el caso del macho no es apreciable. Entonces en invierno es mucho más acusado ese pincel vulvar que en la época de primavera o verano, sobre todo después del parto, donde queda un poquito más disimulado. Si comparándolo con el pelo de verano, el pelo de verano es mucho más rojizo, en este caso en la parte trasera todavía le queda algo de pelo de invierno, es un corzo que le quedaría un poquito de muda y se ve perfectamente los tonos más anaranjados, más rojizos y el pelo además es mucho menos tupido y mucho más liviano para soportar el calor veraniego. Aquí tenemos el corzo siberiano, es mucho más corpulento y de mayor tamaño que nuestro corzo europeo, es asiático y cumple un poco la ley de Beckman, donde los animales cuanto más al norte viven necesitan desarrollar un tamaño corporal mucho mayor. No solo se aprecia en el tamaño corporal físicamente, sino que los trofeos son mucho mayores y adquieren una longitud mucho mayor que los de aquí de Europa. Pues aquí tenemos varios casos de corzos en peluca, que se llama. El corzo en peluca al final lo que es una alteración hormonal, generalmente causada por algún traumatismo que produce una alteración testicular, donde lo que se produce es un nivel anormal de hormonas. Inicialmente sería un corzo como este caso, que es un corzo normal con la borra, pero no termina de cerrar el ciclo, no se termina de secar esa borra y de endurecer la cuerna. Entonces lo que sigue es un proceso continuo de crecimiento, que se incrementa en la época de crecimiento y desarrollo del invierno, y que a medida que va pasando el tiempo, pues se va transformando o esa masa va creciendo de la zona de las rosetas y va subiendo como un poco hacia arriba y se va ensanchando. En algunos casos le queda una especie de bolsas que son como blandas, gelatinosas, y finalmente, digamos que cuando llega a su máximo desarrollo, por así decirlo, pues queda prácticamente disimulada o disipada la cuerna de seis puntas y lo que es una masa de volumen que apenas deja diferenciar las seis puntas o la cuerna normal, como pasa en el caso de la vitrina. Si ese animal muere, se solidifica y se pone más sólido y quedaría el efecto de estas cuernas, que queda una cuerna como porosa, que normalmente suelen ser de animales que han sido encontrados muertos. Porque es muy difícil que el proceso se revierta y que vuelva a tener un sistema hormonal normal. Aquí tenemos distintas anormalidades en la cuerna de los corzos. Aquí hay un par de casos de fractura en pivote. Se produce por un traumatismo, principalmente causado por algún golpe. Lo que entonces se produce es un desplazamiento del pivote, que en algunos casos suelda y la particularidad es que se mantiene ya a lo largo de la vida del corzo. Ese corzo con ese pivote desplazado va a echar una cuerna ya normal durante toda su vida. Caso muy diferente y muy contrario es cuando el traumatismo se produce en la propia cuerna, en la fase de formación, que en algunos casos se pierde en las puntas, pero en otros casos se queda soldada, pero sigue el proceso de crecimiento. Aquí tenemos otro ejemplo igual, donde el traumatismo giró la punta principal, pero la punta principal siguió desarrollándose. Otras particularidades que tenemos aquí son las cuernas coalescentes, como en este caso, donde se unen en la roseta y en la parte del vástago de las cuernas. Tenemos también cuernas en sacacorcho, que hacen una forma un poco rara, que recuerda un poco a los sacacorchos, con giros y retorcimientos. Se puede dar también algún caso de algún insecto. Y bueno, la verdad es que el corzo es el cérvido con mayor variabilidad en cuanto a las cuernas. Aquí tenemos corzos con tres cuernas y es el más variable en sí de todos los cérvidos. Bueno, los trofeos de corzo, según la fórmula del CIC, se valoran una serie de parámetros y en el caso del corzo concretamente, pues tiene mucho peso, precisamente el peso y el volumen. Entonces, corzos con mucho peso y mucho volumen, donde el total de la puntuación ronda en más del 70%, pues son los que más puntuación van a obtener. Y corzos que se salen del patrón típico de las seis puntas, totalmente formados, con sus luchaderas bien definidas, pues pueden obtener una gran cantidad de puntos. Aquí tenemos un caso de un corzo con muchos puntos, donde cumple el patrón de seis puntas, pero este es otro corzo que no cumple ese patrón típico, que además es un poco feo, irregular, pues consigue obtener mucha puntuación, porque la parte de la belleza al final es un 10% del total de la homologación. Y un corzo como este, por ejemplo, donde tiene unas muy buenas luchaderas, su patrón típico de seis puntas, pues se le ve que no tiene tanto peso y tanto volumen y al final, en la puntuación final, no va a obtener tanta puntuación como podrían obtener estos otros que sí que tienen bastante peso y volumen. Uno de los valores subjetivos que se miden en la fórmula de homologación del CIC es la abertura. La abertura es un poco la relación entre la separación máxima entre cuernas y la longitud. En la fórmula de valoración se pretende puntuar o comentar aquellos cortos que son armónicos, es decir, que guardan una buena relación entre la abertura y la longitud. En este caso, probablemente, aunque es un corzo muy abierto, es armónico porque también es largo y en la fórmula de la relación entre una y otra no penalizaría. Sin embargo, este tipo de corzos tan cerrados y bajitos pueden penalizar porque la apertura entre cuernas máxima es muy pequeña en proporción con la longitud. También se puede dar el caso contrario, es decir, que sea un corzo demasiado abierto y que no sea largo. Como aquí tenemos un caso que tiene mucha separación entre cuernas y luego de longitud es cortito. Entonces, penaliza tanto el ser muy cerrado como el ser muy abierto siempre y cuando la altura sea pequeña. Entonces, la fórmula lo que al final pretende es un corzo que sea armonioso en cuanto a sus proporciones. Otro de los parámetros subjetivos que se valoran en la fórmula del CIC es el color. El color de las cuernas varía desde blanco amarillento hasta marrón oscuro muy oscuro. Y se dan de cero a cuatro puntos. En el caso de llevar algún trofeo a homologar es mejor llevarlo directamente desde el taxidermista sin que tiñan las cuernas. Aquí hay un par de ejemplos donde tenemos ese caso y aquel donde las cuernas están teñidas. Y aunque el color que tienen es marrón oscuro muy oscuro, tendrían cero puntos en la homologación porque no se pueden alterar las condiciones normales del trofeo. Luego a posteriori, una vez que se homologue, si el cliente lo desea podría teñir. El taxidermista le podría dar un color si quisiese. Pero a la hora de homologar el trofeo tienen que ir las cuernas sin teñir. Porque si no penaliza, no penaliza sino que no se le tiene en cuenta la valoración porque ha sido modificada y alterada.